El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Buenos días, aquí estamos de nuevo con el Pate Chucho, pues acá estamos viendo el avance de la carreta de William. Así que acá pueden ver ustedes como ya ha hecho la sección, aquí va a ir un depósito y aquí va a ir otro depósito más grande. Entonces también las llantas ya se colocaron como vieron en el video anterior. Mario, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Por aquí bien. Saludos a la comunidad. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita limpiando la lámina. Esta para... ya le voy a empezar a hacer cortes para hacer aquí las divisiones. Ah, las divisiones. Exacto. Ok. Son dos tipos de lámina. Esta la va a llevar aquí abajo y la otra que vos me dijiste la va a llevar aquí al contorno. Podría sacar un pedazo para que la gente pueda tener una idea de cómo puede quedar el... la carreta. Aquí ya lleva adelantado un pedacito, ¿verdad? Ah, mira, 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 mira. Esta se llama lámina desplegable. Mira, lámina desplegable. Este va a llevar el contorno así, ¿verdad? Miren, miren. Así va a llevar. Para que tengan una idea. ¿Para qué? Para que el producto se vea, ¿verdad? Ajá, correcto. Y respire al mismo tiempo. Buenos días. Entonces, ahí, miren, miren. O sea, un diseño totalmente diferente, ¿verdad? Sí, aquí no hay. Aquí en Quetzalde no hay. No hay. No. Y, bueno, tal vez va a servir también para aquellos emprendedores que les gusta... Hasta se puede poner de moda. Sí. Pueden ponerse de moda. Y... Ah, y la gaveta. ¿Qué pasó? ¿A dónde va a ir? Sí, la gaveta va a ir aquí. ¿Ahí? Sí. Con el control lo va a tener aquí, ¿verdad? Que va a ir empujando la carreta. Qué bien, qué bien. Entonces, aquí ya estás preparando la lámina. Sí, correcto. Pero fíjate que te tengo una noticia. Ajá, sí. Ah... Tengo una noticia que compartirte. Yerali, ven pa' acá. Ajá, vamos a ver qué pasó con la niñeletina. Bueno, para comenzar, ustedes van a estar viendo las actualizaciones de... de William a partir de mañana. ¿Verdad? Sí. Geraldine va a tomar el control. Es que ahí lo damos. ¿Verdad? Va a tomar el control a partir de ahorita. De... Eh... Los videos... Que van a hacer... La continuación de la carreta. Así que, Geraldine, mañana en la mañana... Ajá. Vas a venir ahí y vas a... Así como lo hemos hecho ahorita, ¿verdad? Muy bien. Eh... A preguntarle a Mario... Dando los avances. Así es. Me imagino que ya el día de mañana ya casi va a estar bastante... Avanzado. Avanzado, claro. Sí, sí. Sí, ya vimos ahí que ya casi estaban para poner las cosas, ¿verdad, Mario? Ajá, correcto. Uh-huh. Sí, ya mañana va a haber una gran diferencia. ¿De veras? Sí. Bueno, yo... Es que a este muchacho le hemos dado recreo, le hemos dado vacación, ¿verdad? ¿A quién? A Jason Galvez. Buenos días. Ah, ya, ya, ya. Sí, le hemos dado ahí el recreo. Este... Este... Yo creo que lo vamos a mandar al postrero. Sí. A Jason porque va a andar de vaca. De vaca. De cambio de ambiente. O sea, de vacaciones. Sí. Pero bueno, Mario, ¿te acordás del super chat? Ajá, sí. Que se hizo. Pues hoy ha llegado el momento, amigos. De que vayas a conocer la cocina y de un solo la traemos, si es posible. Sí. ¿Verdad? En otro video va a aparecer. Así que... Lo único que me gustaría es que la cocina, este... La tuviéramos allá en tu casa porque como allí se van a firmar los videos de cocina, entonces allí sería el lugar ideal. Porque aquí no hay espacio. No hay espacio. Ajá. ¿Qué dice la jefa de jefes? Tenemos que pensar en qué espacio sería lo adecuado. Sí. Sí, porque yo estoy pensando para los videos, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero igual, de igual manera, llamaba a una de tus niñas para que te cuiden acá. Y... Ah... Porque yo el problema, amigos, que hoy viajo hacia Los Ángeles, California. Y... Ah, Mario. Enséñame eso. Mira. Yo quiero ver cómo conectas el aparato soldado. ¿Qué desconectaste ahí? Ah, el positivo. El positivo. Pero enseñe... Cuando vas a soldar, solo pones el gancho. Sí, pero les voy a decir una cosa. Ustedes pueden ver que la cometida de la calle es esta, que está forrada. Sí, esa. ¿Verdad? Esta es prohibida agarrar corriente de aquí. Ajá. Entonces, uno agarra después del contador. Para que marque. Para que marque. Aquí, yo solo le engancho acá. ¿Verdad? Esta es una tradición normal aquí en El Salvador. No crean que solo yo lo hago. También en otros países no se haga eso, pero aquí es una costumbre general. General, pero no, es después del contador. Sí. Yo el cable otro nunca lo toco. Sí. Entonces, y es una manera, ¿verdad? Que estás aclarando que no estás robando energía. Exacto. Así que. Sí, el asunto es de que... Yo siempre he tenido esa costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay gente que me dice, mire Mario, quiero que me conecte, pero antes del contador no le yo. Yo eso no lo hago. O que es prohibido. No, es que nadie se va a ver. Mejor no hacemos ni un trabajo, pero yo en lo personal no me gusta hacer esas cosas. Sí, y los amigos soldadores van a estar de acuerdo contigo, ¿verdad? Que es la manera correcta, ¿verdad? Es que para mí, aunque aún en estas cositas, tiene que haber ética profesional. Yo siempre pienso en eso. Ya. Y es parte, pues, de que la confianza que le da la gente a uno, porque, fíjate una cosa, si uno acepta agarrar corriente de antes del contador, la gente cree que uno también se puede prestar para otras cositas. Pero si uno le pone firme, no. Si yo conecto después del contador, entonces la gente a veces se molesta, pero a la larga le dan confianza a uno, porque sabe que uno no se presta a otras cosas. Y eso lo he visto en el transcurso de los años, que la gente se molesta, pero siempre me vuelve a buscar. Pero mira, ya he tenido clientes, sin mencionar nombres, por supuesto, clientes que dicen, mire, infle el presupuesto del proyecto que le estoy dando y me da la tajada de dinero a mí. Por ejemplo, materiales de construcción que alguien algunas veces dice, materiales para algún portón o algo que te diga, mire, sabe que como mi familiar está en Estados Unidos, ni cuántas va a dar. ¿Usted veía que cobró mil dólares, aunque sean quinientos? No, honestamente, así nunca he tenido. ¿Nadie te ha insinuado cuestiones así? No, no, porque a veces yo he trabajado con albañiles que le llaman contratistas. Sí. Vaya, ellos me dicen, mire, Mario, yo tengo un trabajo para usted, ¿verdad? Entonces, uno ya sabe que ellos... Tienen su margen de ganancia también. Ellos tienen su margen de ganancia, entonces, a mí me gusta trabajar así, desde que del mismo presupuesto, a veces yo les reconozco un porcentaje a ellos. Sí, pero ya has hablado, ¿verdad? Ya es hablado. Pero ya sería picardía del, digamos, del maestro de obras que, aparte de ese beneficio que tú le estás dando, cubre otro monto más, ¿verdad? Es que la verdad es que eso siempre se descubre y por eso a mí no me gusta hacerlo, porque pasar por situaciones vergonzosas no me gusta. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, aquí en La Lava, un electricista cotizó los precios en un almacén para dar un presupuesto y lo fue a comprar a otra parte. En otra calidad y a más bajos precios. Pero la persona no sabía, eso lo hizo el electricista. Lo que no sabía el electricista, él estaba tratando con una señora. Lo que no sabía ella, que tenía un hijo que era ingeniero. Eso no lo sabía. Y cuando él revisó los materiales, le dijo, y esto no es lo que habíamos tratado. Y él no hallo que hacer, no sé a qué arreglo llegaron, ¿verdad? Pero a mí no me gusta hacer eso, a mí la gente me conoce bien mi trabajo. Aquí soy conocido y la gente me busca. Al contrario, han abusado de ti, ¿verdad? Sí, sí. Han abusado de ti, de que te hacen pedir más trabajo de lo que no se debe, ¿verdad? Sí, sí, exacto. O modificaciones extras y no te quieren reconocer esa parte. Eso sí sale, eso sí sale a menudo. Eso sí sale a menudo. Que fíjense, amigos, que por veces... Es como que yo te dijera esto, ¿verdad, Mario? Que de repente, nosotros ya pactamos lo que es el diseño de esto, ¿verdad? Sí. Pero cualquier modificación extra tiene un costo en mano de obra, en materiales. Sí, correcto. Y la gente... No lo reconoce. No lo reconoce y quiere que le hagan las modificaciones con el mismo presupuesto. Eso sí. Entonces, esas son las partes que nosotros... Bueno, yo fui mecánico y de cierta manera, algunos consumidores, clientes, abusan del mecánico. Y hay muchos mecánicos que van a estar de acuerdo con nosotros que abusan muchas veces de que... Mire, no si solo un puntito más, pero es un trabajo extra, ¿verdad? Así que, Mario, ahorita mejor montarte al carro, llama a Jamie de nuevo y que te cuide acá las cosas para ir a conocer la cocina. La cuarta tiempo y la guardo, ¿por qué? Cuidado. Así que vamos a montarnos. Ahí está Jamie. Buenos días. Buenos días. Ahí está la camarógrafa oficial de Mr. Reu. Bueno, entonces, ahí se queda Jamie. Ya regresamos, Jamie. Subite, por favor, Mario. Y vamos a ver si le gusta o no le gusta al Mr. Reu su nueva cocina. Ay, 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 ahí viene el pata de Chucho. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pata de Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El pata de Chucho, el pata de Chucho.